Tiene la palabra, para defender la proposición, el diputado Pedro Fernández Hernández. Gracias, presidente. Señorías, nadie duda que actualmente la sociedad requiere, porque es esencial, su internacionalización. Es imposible el desarrollo, tanto del sector público como privado, sin internacionalización. Y es verdad que en este caso, desde el Ministerio, se elaboró en su momento una estrategia de internacionalización de las universidades para el periodo 2015-2020. Aquí se establecía la introducción, que era factor clave para el desarrollo de la calidad universitaria, y establecía básicamente cuatro ejes. Uno, la consolidación del sistema altamente internacionalizado, el aumento atractivo del atractivo internacional de las universidades y la promoción de la competitividad internacional, junto con la intensificación de la cooperación internacional. Llegado 2020, no consta ni análisis de esa estrategia ni una nueva estrategia. De hecho, en la web del ministerio, que he tenido la ocasión de acceder para buscar si había más información al respecto, no aparece nada sobre este tema, ni sobre planes y estrategias nuevas en materia de internacionalización de la universidad. Y en las publicaciones únicamente consta este plan, que acabo de decir, que ya ha perdido vigencia. Y en el buscador solo aparece un artículo sobre convocatoria de becas con el Gobierno chino y un artículo del SEPIE. Eso es la internacionalización de las universidades para el ministerio a día de hoy. Y lo que también es triste es cierta indiferencia de la universidad española por este ámbito. Así, en el manifiesto de la CRUE, sobre el compromiso con la Agenda 2030, nada se dice al respecto, nada ni un comentario sobre la internacionalización de la universidad española y sobre su desarrollo en relación con otros países y otras universidades extranjeras. El ministerio dedica esfuerzos y fondos a la Agenda 20-30, que es una idea utópica e inviable, que no se cumplirá, como no se cumplieron los objetivos de desarrollo del milenio. Pero no dedica un solo esfuerzo ni fondos a esta internacionalización de la universidad española. Y tampoco dedica ni un solo esfuerzo ni fondos a la competitividad de la universidad española en relación con universidades extranjeras. Solo daré unos datos. Según el ranking de Shanghai, ninguna española consta en el top 100 de las mejores del mundo. Y solamente dos entre las 200 mejores del mundo. Y solamente 39 entre las 1.000 mejores del mundo. Entendemos que no existen buenas universidades sin buena financiación. Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora disentimos en que no hay buena financiación si se quiere establecer la total gratuidad de las matrículas. Por tanto, buenas universidades y gratuidad de las matrículas de las universidades son incompatibles, a mi juicio. Y todo esto no mejora si no existe esa estrategia de internacionalización que se pretende instalar a través de esta PNL. Este plan, esta nueva estrategia que planteamos con Horizonte 2030, va en el camino de que se iguale el peso económico de España con la relevancia que tiene que tener la universidad española en el mundo. Somos 13 potencia económica del mundo. Y eso se tiene que ver también en el peso que tiene la universidad española en el extranjero. Y para que la universidad no pierda el tren del futuro, para no condenar el futuro profesional de nuestros hijos, es por lo que pido el apoyo a todos los grupos de esta proposición. Muchas gracias.